Bueno, lo primero es que nosotros estamos preparados. Yo creo que para llegar hasta ahí hemos trabajado muchísimo. Hemos conseguido mucho trabajo para llegar a esta final. Yo creo que además ganando la Liga, yo creo que estamos en un momento muy bueno y ahora nos toca jugar esta final muy merecida. Y estamos preparados. Lo más importante es que estamos todos listos para hacer este partido. No hay presión. Yo creo que el Madrid sabe vivir de esta presión y vive con esta presión siempre. Lo he vivido de jugador, lo estoy viviendo de entrenador. Vosotros de periodista también sabéis lo que es este club. Y sabemos que nosotros siempre dicen que somos favoritos, pero al final el fútbol no es así. Sabemos que es una final, más todavía, cuando es una final, que es un partido. Y un partido puede pasar de todo. Y al final ni somos favoritos, ni la Juve es favorita. Es 50-50. Sí que nosotros estamos ahí y vamos a intentar hacer lo máximo posible para ganar otra vez esta Champions. Es la misma. Si me hubiera dicho que iba a vivir todo esto de niño, bueno, tú sabes cómo es. Y ahora lo estoy viviendo. Lo estoy viviendo y estoy disfrutando. Sobre todo estoy disfrutando de todo lo que nos pasa a todos. No soy solo aquí, aquí estoy, soy el entrenador hoy de este equipo, pero somos muchos y sobre todo los jugadores. Yo creo que vivimos algo espectacular. Yo desde, digo, desde hace mucho tiempo. Y, bueno, a ver lo que va a pasar. Es muy bonito jugar otra vez una final, como tú decías, después de la final en Milan. Y ahora estamos listos para jugar. Es lo que hace profesionalmente. Es porque, como decía y como dice mucha gente, es que él quiere más. Lo que también un partido, jugando en un entrenamiento, él quiere ganar. Y esto aporta al equipo, y es lo que a mí me importa más. Siempre hay que ganar. Tiene una cosa dentro que es un líder nato por los demás. Sobre todo en campo. Porque luego fuera, te digo, es una buena persona y se preocupa de todo. De todos.